Aquí no se puede inventar, no se lleven del cuento, necesito mi congreso, tienen que marcarme a mí y marquear a mis congresistas. Por eso el 15 de mayo, marca 2 en la boleta 2 por José Antonio Fabián, porque es el verdadero y único pledeísta que tenemos la boleta del PLD.